He Intentado Casi Todo Para Convencerte Mientras El Mundo Se Derrumba Todo Aquí A Mis Pies Mientras Aprendo De Esta Soledad Que Desconozco Me Vuelvo A Preguntar Quizás Si Sobreviviré Porque Sin Ti Me Queda La Conciencia Helada Y Vacía Porque Sin Ti Me He Dado Cuenta Amor Que No Renaceré Porque Yo He Ido Más Allá Del Límite De La Desolación Mi Cuerpo Mi Mente Y Mi Alma Ya No Tienen Conexión Y Yo Te Juro Que Lo Dejaría Todo Porque Te Quedas Mi Cero Música Música